El incendio forestal Estaría prácticamente controlado el incendio forestal en el departamento de Rocha. El siniestro afectó la zona ubicada en la ruta 9 a la altura del kilómetro 321. Este martes en un avión de la Fuerza Aérea BTV sobrevoló el incendio en la coronilla que consumiera varias hectáreas de árboles. La Fuerza Aérea arrancó temprano en la mañana, desde las 6 de la mañana, con el apoyo de un C-212 a Biocar, trayendo equipo y personal, y con dos helicópteros del escuadrón aéreo número 5. El aeronave C-22 y los dos helicópteros del escuadrón aéreo número 5 están en la brigada de Aérea 1, y en realidad los dos helicópteros estuvieron volando todo el día, completaron un total casi de 14 horas de vuelo, lanzando 80.000 litros de agua sobre la zona afectada, que es lo que pudo ayudar a combatir el fuego más rápidamente. Sobrevolamos a una altura de entre 300 y 400 metros, lo que es considerado por los técnicos más óptimo para que los sensores de este moderno avión, de la Fuerza Aérea, permitan captar áreas de calor. Es un avión particular el que posee la Fuerza Aérea en este momento, porque puede realizar diferentes tareas. Tiene diferentes sensores, como los radares de búsqueda y de meteorología, tiene teléfono satelital, GPS integrado con aeronave, SLAR, infrarrojo, y lo principal, que es la novedad, que lo realizamos para estas tareas que son para reconocimiento y observación, que es el equipamiento FLIR. ¿En qué consiste? Bueno, el equipamiento FLIR consiste, en realidad es un sistema infrarrojo, ¿no?, de barrido frontal. Lo que hace es una tecnología de imagen que detecta la radiación infrarroja. Desde el momento que la Fuerza Aérea posee este equipamiento, en realidad lo que hace es obtener el calor sobre el fondo del frío, básicamente lo que hace. Entonces luego es captada esa imagen, es traducida a la salida de video, y podemos analizar o planificar y ejecutar, más que nada, los lugares donde están los focos signos. Gracias. 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 Gracias.